No se dice voy a preparar el mejor pescado zarandeado que hayas probado en toda tu vida, se dice... Hoy vamos a preparar el mejor bilete de pescado zarandeado que has probado en tu vida, así te lo juro, porque es una receta increíble que te voy a mostrar y nos vamos a ir de nivel, de primer nivel, segundo nivel y lo vamos a llevar a un nivel bien alto para de sabor que te va a encantar. Y para esto pues aquí tenemos a este bello ejemplar que la verdad lo acabo de comprar, es pesca del día, así vivito y al principio del video les paso como iba llegando la panga y todo, de aquí de Mazatlán, Sinaloa, la verdad es que conseguimos un muy buen pescado, pero ustedes lo pueden hacer de cualquiera, puede ser robalo, puede ser dorado, puede ser palometa, esta es palometa, pero puede ser el que ustedes gusten y manden, ¿no? Normalmente yo les recomiendo que lleve la piel o sin escama, este pescado pues tiene la peculiaridad de que no tiene escama, pero puede ser cualquier otro tipo que ustedes tengan y puede ser sin escama, sin piel. Lo interesante de aquí es que tenga la piel para que en el zarandeado que vamos a utilizar en el proceso que es el asado, en el asador, pues no se queme y no se arrebate, porque ahorita van a ver cómo va a ser la técnica, entonces ahorita nada más lo que vamos a hacer es salarlo y vamos para eso, salar y salpimentar, pero nada más le vamos a poner puro aceite, así para que agarre bien la sal y la pimienta. Entonces vamos a poner sal, bien repartida aquí, con todo el juguete, pimienta. Aquí lo vamos a poner en este artefacto que no sé si lo conozcan, pero esto lo utilizamos mucho aquí para zarandear, ya lo ven en muchos lugares, la verdad que si lo consiguen es muy bueno porque pues es para poderlo voltear de alguna forma y poderlo zarandear como dicen aquí en Centroba y en Nayarit. Entonces aquí lo que vamos a poner, miren, esta es la base y lo vamos a poner este papel de aluminio que está doblado y sobre este vamos a poner nuestro pescado. ¿Sale? Y ya de esta manera, miren, se cierra, pero todavía no hemos terminado. Ahorita lo vamos, como les dije, vamos a subirle el nivel. Normalmente hay un pescado zarandeado que así se hace, entero, normalmente se usa. Esto es primicia porque es un filete. La verdad que ya lo he hecho, lo hemos elaborado en algunos eventos que tenemos aquí, en eventos que nos contratan y la verdad les ha gustado muchísimo. Entonces lo que vamos a hacer es llevarlo a otro nivel y vamos a preparar una salsa. Y esta salsa es como una especie de aderezo que lo va a subir al segundo nivel que les hablo. Y lo vamos a llevar todavía a un tercero, pero primero esta salsa. Que esta salsa es deliciosa. Este lleva mayonesa. Prácticamente unas... Como vamos a hacer para verduras, también lo vamos a utilizar este aderezo. Vamos a hacer unas, más o menos unas cuatro cucharadas o una taza, más o menos lo que le calculo yo que sea. También vamos a utilizar mostaza. Pueden usar Dijon o esta, que es más o menos una cucharada. Y uno de los secretos, pues siempre para mí, que le da muy buen sabor, pues es una salsa. Que más que la regional, miren, aquí es Don Leonardo. Es una salsa que es muy reconocida aquí en Sinaloa y en Mazatlán, sobre todo aquí nació. Y la venden mucho en las tiendas y la ofrecen en los mariscos, en los lugares, restaurantes locales. Vamos a ponerle un buen chorrito, que esto le da muy buen sabor. Y también un poquito de salsa de soya. Esta es algo que también, muy poquito porque es salada, pero le da muy buen sabor. Y es todo. Hay varias maneras de preparar ajo rostizados. Yo les voy a enseñar una que es muy práctica para mí y que dura menos. Nada más que tienen que tener más cuidado porque se pueden quemar. Y esto lo hago yo normalmente en un comal. Y vean, aquí vamos a ponerlo en un papel aluminio tradicional. Y lo que le vamos a poner nada más son los dientes de ajo. Ahorita vamos a hacer pocos porque vamos a hacer un puré para una salsa que vamos a hacer para nuestro pescado. Pero ahorita les voy a enseñar nada más cómo se... Hay que ponerle abundante. De todos modos, este aceite de olivas lo vamos a reciclar. Porque todo lo que tenga de lo que se vaya a impregnar del ajo es importante tenerlo. Y le vamos a poner nada más también sal para que suelte más jugo. Y aquí está una de las partes importantes. Que aquí, para los que no saben, yo sé que hay muchos que sí saben, pero yo la verdad pues también cuando no sabía sí batallaba. Y la manera de doblar para que no se nos... para que se nos cueza a vapor, como es la técnica, es doblar de esta manera. Luego doblamos esquinas aquí, de esta forma. Le dejamos espacio para que el vapor, al inflarse con el vapor, tenga manera de poder, ni muy, muy, ni tan, tan como decía mi abuela. Pero tenga, tenga margen pues para poderse el vapor inflar poquito. Y esta es la manera en como... Yo que también no están, no estamos inventando el hilo negro, pero de esta manera él no tiene ninguna fuga. Yo sé que es algo sencillo, pero muy básico. Y lo vamos a poner a fuego lento en una, en un comar o en un sartén. Es todo. Y ahora aquí vamos a abrir, nuestra, nuestros ajos rostizados. Y esta es la manera, vean, más o menos es lo que queremos que quede. Y aquí lo vamos a poner en un mortero, pero miren. Si se fijan, es tan súper blandito ya. Y lo vamos a hacer puré. Que se pueda hacer puré con el mismo, vean. Esto, esto no hay que desperdiciar nada porque es puros sabor. Ok, aquí lo que vamos a hacer, miren. Suavecito se va moliendo este ajo. La ventaja de este puré, no sé, para muchos que no sepan, es que este tipo de técnica es para que no esté tan fuerte el sabor del ajo. Sin embargo, le da y le aporta muchísimo sabor. Lo ideal es que quede en esta textura, miren. Como si fuera puré de papa, sí. Así es como queremos. Entonces, esto lo vamos a poner aquí en nuestra, en nuestro salsa de rezo para mezclarlo. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es mezclarlo bien para que tenga ese sabor integrado en todo nuestro aderezo. Porque de eso va a depender que, miren, ya se está integrando y eso es lo que queremos. O sea, el puré se integre perfectamente. Para el momento de llevarlo a nuestro filete, lleve ese sabor. Miren, ya se integró, ahí están los grumitos del ajo. Y aquí lo que vamos a hacer es ponerle eso encima, este aderezo o esta salsa, como quieran llamarle. Pero esto es realmente mucho sabor. Lo que le va a dar a nuestro ojo. Y pues, como les digo, no tengan miedo de ponerle salsa. Esta salsa o este aderezo es para incrementar el sabor. Y aquí lo único que hacemos es cerrarlos. Como les dije, estos artefactos son, miren, tienen para fijar bien. Y al momento de que lo llevamos a nuestro asador, poderlo manipular. Porque se tiene que voltear y todo eso. Entonces, ahorita lo vamos a hacer allá en nuestro asador. Ahorita nos vemos. Y vamos a preparar unas verduras que le van muy bien al tipo decado que vamos a hacer. Porque estas van como acompañamiento y que la verdad también le dan un sabor increíble. Porque lo complementan. Y es a base de cebolla. Vamos a poner cebolla, así en un aluminio. Porque van a ir al vapor también. Vamos a poner el tomate. Ese tomate nada más, si te fijas, es en julianas. Un poquito, así en media lunas. Delgada. Tomate también. Y morrón. Yo, o puso ahorita, tenía este tipo de color. Pero pueden ponerle el verde, el rojo. Cualquiera le va a dar mucho sabor. Pero el secreto también de estas verduras. Está en el aderezo que hicimos. Lo vamos a hacer, por eso les dije, hay que hacer un poquito más. Porque este aderezo es el que le da mucho sabor. Y a este sí le vamos a poner más sal, porque así no lleva las verduras. Y pimienta. Y le vamos a poner adicional otro chorrito de salsa de soya, que también le da muy buen sabor. Y de la misma manera que tapamos el ajo, pues es lo mismo que vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a cerrarlo de aluminio. Ahorita lo vamos a llevar también, lo puede hacer en el mismo asador, o en el comal, como tú quieras. O en un sartén, da el mismo resultado. O horneado también, también se puede hacer llevar así. Y bien, eso es lo que vamos a hacer, lo vamos a llevar a nuestro sartén. Ahorita nos vemos. Ok, pues aquí lo que vamos a hacer en el asador, vamos a poner nuestro pilete de esta manera. Con el aluminio hacia abajo en nuestro carbón. ¿Sale? Entonces vean, aquí está el carbón. Y lo vamos a poner así. Y lo vamos a dejar por lo menos ahí unos 5, 10 minutos, más o menos. Por eso les decía que la importancia es dejarle el aluminio. Para que ese soporte que no queme la carne. Entonces es lo que queremos ahorita, es que empiece a llegar el calor desde abajo hacia arriba. Ok, lo que vamos a hacer, vamos a llevar también a otro nivel, al tercer nivel, este filete de pescado zarandeado. Y vamos a hacer una preparación que la va a llevar ya después de que en el asado, ya casi que esté al punto de estar nuestro pescado. Se la vamos a echar y esta es a base, en un sartén vamos a poner aceite de oliva, poquito. Vamos a poner una mantequilla, derretir. Y vamos a ponerle unos 2 dientecitos de ajo, que la verdad es lo que le va a dar el sabor. Van a decir, va a llevar mucho ajo, pero vale la pena, vale la pena. Pero sí es sumamente importante que lleve mucho ajo a este tipo de comida, porque es su majestad el ajo, dice el chef Oropesa. Ok, miren, ya que se está, ya se citronó, hay que tener cuidado que no se nos vaya a quemar nuestro ajo. Y aquí lo vamos a poner, les decía, poquita salsa de soya. Vamos a ponerle 3 salsas oscuras, 3 de las salsas oscuras, que es la salsa de soya, salsa inglesa, que esta le da muy buen sabor. Y salsa que es jugo magui, no sé, eso es unas gotitas nada más, en su localidad, en su país si lo vendan, pero es un jugo concentrado. Sazonador, que aquí se vende mucho en México. Y vean, este tipo de combinación lo que le va a dar el tercer nivel y el sabor lo va a incrementar a las nubes, de verdad. Es impresionante lo que ocasiona esta mezcla, este preparado. Vean, más o menos esto, ahí donde está herviendo de esta manera, en nuestra salsita esta, lo vamos a dejar. Y vean aquí cómo se está, la salsa ya se está impregnando a la carne, y vean, está tomando otro color con el calor del carbón. Vean, eso es lo que queremos, de hecho en algunas partes ya está herviendo. Vean, eso es lo que queremos lograr. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar unos 3, 4 minutos máximo y lo volteamos. Y bueno, ya en este punto, aquí, vean cómo quedó ya nuestro pescado, si se fijan, ya está cocido, o sea, o precocido. Y ahorita se va a terminar de coser de la parte de arriba, por eso es, lo vamos a voltear. Y aquí lo que vamos a hacer es voltearlo, de esta forma. Lo que va a hacer es, pues prácticamente soltar la flama, porque es mucha grasa la que tiene entre la mayonesa y todo. Pero se va a formar una costra increíble, que ahorita lo van a ver. Vean, ya empezó a elevarse la flama. Hay que tener cuidado aquí. Eso es lo que queremos lograr. Ese tatemadito así, como gratinado, tatemado, así, quemadito, pero digo, no sin carbonizarlo. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer nada más es ponerle nuestro preparado de mantequilla y vean nada más qué delicia. Así caliente, que hierro, entonces, para dar sabor. Ok, pues regresamos amigos, la verdad salió una delicia y vean nada más este terminado, que ya lo vieron ahorita después del asador, pero aquí ya está presentado. Vean nada más qué pinta tan deliciosa. Y, pues lo que no podía faltar es que la manera en que vamos a probarlo, va a ser a través de un taquito. Y pues bueno, aquí, vean, vamos a quitarle. Está totalmente cocido. Aquí la ventaja del pescado es que se cuece muy rápido. Y vean, vamos a ponerle así. Y esas son las verduras que les decía, miren. Esto es una delicia, lo que le pongan. Eso se lo vamos a poner aquí arribita. La verdad que le da muy buen sabor. Hicimos una salsita tatemada que no podía faltar. Así de tomate con tomatillo, muy rica. Ay, se me hace agua la boca. Y unas gotitas de limón, porque no puede faltar el limón en el pescado. Y pues vamos a probar. Salud. La verdad es una explosión de sabores en el paladar. Porque el pescado, como les digo, con esa mayonesa, mostaza, soya. Es sota, temadito. Ese ajito que le pusimos arriba de la mantequilla. De otro nivel. Y las verduras como estas que le complementamos. De verdad, es algo indescriptible. Y que espero que hagan en sus casas. De verdad, amigos, se los recomiendo. Así que si les gustó nuestra preparación, les pido que nos regalen un like. Y por favor, compartan nuestro contenido para seguir creciendo la comunidad del chef que hayamos dentro. Todo corazón, les digo gracias y nos vemos en la próxima.